Mi niña Manuelita es una santa La gora de Palermo a Monserrat Y es tan linda que ves A mí me encanta Cuando del brazo del tapita va Es un ángel de la guarda Manuelita Y la ley no resiste a su bondad Para los pobres es la madrecita Que a mano llena su ternura da Por ella un pericón y un viva por su nombre Por ella los candombes de la federación Deregonan su infinita belleza angélica Porque ella es la estrellita El cielo se verá Su porte delicado es de princesa Que luce por corona el peineto Y en el templo parece cuando reza La misma virgencita del perdón Con regio, miriñaquio, con mantilla Manuelita, la rosa del canto Y en su mirada dulce siempre brilla La más pura caricia del amor Por ella un pericón Por ella un pericón y un viva por su nombre Por ella los candombes de la federación Deregonan su infinita belleza angélica Porque ella es la estrellita del cielo se verá